¡Juntármelo todo ahí! ¡Pero te voy a estar comiendo! ¡Está bien! ¡Miren cómo entra mi boca! ¡Qué sexy! ¡Hoy es un buen día! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Ya tú sabes? Hoy vamos a probar todas las comidas que encontremos de oro. Solamente se comerá de oro. Tengo hasta ahora cuatro restaurantes que nos van a hacer platos diferentes de oro, que no están en el menú, sino que ellos van a hacer platos de oro para ustedes. Me encanta el oro. ¡Qué rico! ¿Por qué tú nada más vienes cuando hay oro? ¡Imagínate cuando hay comida y oro! ¡Comenten debajo! ¡Esto es para mí! ¡Sí! Explícame el peluquín. Ok, ok. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Todas son mis cámaras. Oseñores, observen esta perfección de cabello. Tócalo. Es real. Tócalo. ¡Genial! Primer plato. Vamos a empezar desde lo más barato a lo más caro. Quédate hasta el final porque viene un plato bien, bien caro esta vez. Miren, láminas de oro. Es un hot dog, dos dólares vale solamente y tiene oro. Probamos y decimos qué tal. Ok. ¿Qué pasó? ¡Qué malo! ¿Qué? ¡Qué malo! ¿Es lo mismo? Prefiero Rico Hot 2 sin esa vaina, eso es malo. ¿Tú prefieres un Rico Hot 2 sin el oro? Sin el oro. Yo también prefiero el Rico Hot 2 sin el oro, tiene oro en la boca. Yo también. Definitivamente esto como que les pega malas carnes, el Rico Hot 2 es demasiado perfecto sin necesitar oro. Aquí decimos la verdad, del 1 al 10 yo le doy un 5. ¿Tú? Yo le doy un 4. Mejor pruebe Rico Hot 2 sin oro. No hagan este producto que con oro no va. Yo voy a morir de abajo. Me lo queremos así. Carlos es que yo me lo bajo como que. Sin oro sabe mejor. Yo tengo hambre. Siempre así me lo voy a comer. Eso no es eso. Yo le quito el oro. Quiero un malo, quiero un malo, quiero un malo, quiero un malo. Él no se ha callado, que está malo, que está malo, que está malo. Pero ya va por más de la mitad. No va malo, pero no está. ¿Qué malo está, eh? Sigue comible. Sigue comible. Sigue comible. Sin el oro sabe muy bueno. Claro. Esto es lo que... Vamos al próximo restaurante. Víctor, ya tenemos que ir al próximo restaurante. Tú pediste otro. Lo que le quité el oro y... No, le quité el oro no ese otro. No, ese yo quité el oro. Es 24 horas comiendo oro y él no puede parar de comer. ¿24 horas? Exacto. Vamos a terminar toda la noche comiendo su... ¿24 horas comiendo? Está bien. ¿Cómo te vas? Vamos a provecho. Miren, señores. Miren, le quité el oro. Miren esa delicia. Y ahora del 1 al 10. Miren cómo entra mi boca. Qué sexy. Te descubrimos. Del 1 al día ahora sin oro. 15. Segundo restaurante, Arneman Kitchen. Ya aquí tú ves. Estamos avanzando de nivel. Vamos a ver, pasa por aquí. Uy, uy, uy. Wow. ¿Esto qué es? Caballero, esos son unos camarones a tempura con oro de 24 kilates. Oh my God. Unos sushi con salmón de allá, de Alaska. De por eso daba. El diablo. Yo puedo hacer una cadena. Yo puedo hacer una cadena con tres de oro. Ponémosla ahí. Vamos para el gordóvoro. A empeñar. A empeñar. Ay, ay. ¿Quién arranca probando? Eso es jengibre. Las damas primero. Eso es jengibre. Vamos arriba. No puedo decir nota. Eso es salsa de anguila. Lo puedes pasar por ahí. Tú que eres loca con la salsa de anguila. Ay, coño. Se me resbala. Qué desastre. Pero te cabe mucho con esa boca. ¿Cómo es esto de los palillos? ¿Cómo es esto? De los palillos. No, los palillos es lo que usan los tigres para quitar. Este es palito. Ah, es palito. Tú lo agarras así. Sí, mire. Entonces me deshan palito de coco a mí en la escuela. ¿Te deshan palito de coco? Sí. Canta malo, chico. Mi coco está dulce. Dulce de coco. Mi coco coco está bueno. Lleno de coco. Ok, ya. Lo puyó. Ok, ahora el camarón te empura, Jennifer. Tú no eres muy de sushi, por lo que te veo. Hombre mamañoso, ¿eh? Y voy a maca. Deberíamos darle como la puntuación. Coge camarón. Puntuación separada, ¿verdad? Porque el camarón te empura una cosa y el sushi otra. Del 1 al 10 para el sushi. 8. 8 de 10. Ok. A mí ni me preguntes. Tú nunca habías comido sushi, Vitor. Yo comía, pero una vez en dos años. El sushi para mí da 1FA. ¿Entiendes? 9 de 10. Yo le doy. 9 de 10 para el sushi. Un 2, yo le doy. El camarón le pongo un 8.5 y es porque el camarón está muy bueno. Pero ese .5 se lo quito porque el oro es que le cambien cosas. Se quita el sabor, exacto. O sea, prueba ahora el oro solo para que tú te des cuenta que es el sabor que no te está gustando. Prueba el oro, Vitor. A que si lo llevo a una fritura, está 10 de 10. Es otra vaina. ¡Ah! Mi amor, el camarón parece que no te gustó. Por la misma razón. El oro sabe a papel. Acabo de destacar que este plato no realmente lleva oro. Hoy estábamos en un video de oro, ¿entiendes? Del 1 al 10, tú me dijiste el sushi 8. ¿Y el camarón tempura? 7.5. 7.5. Tiene que poner nota, Vitor. No, yo le di un 2. Un 2 al sushi. ¿Y el camarón tempura? No, ni lo voy a probar. Vitor nada más a los pollas. Próximo video con Vitor lo va a hacer en una fritura en Villamella. Porque él no sabe de eso. Prueba el camarón, vamos. El camarón. Mira cómo está. Así es. Sí, señor. Dale ya, imagínate. Ok, segundo plato. Ya vamos a estar sencillo. Yo me voy a beber el refresco. ¿Cómo es eso por ahí? ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? Voy a comer esa olla. Esa olla. Miren, miren. Un tipo de allá no se puede traer papiartini. ¿Tú te estás viendo? Hay una bebida ahí. Un vinito ahí. Coño, qué va. Ahí olélo. Uy, uy, uy. ¿Esta es una salsa de qué con oro? De asiática con jengibre. Asiática con jengibre y oro. No, no, no. No me desperdicie oro. Vamos arriba, espérate. No me desperdicie oro. Guau. Uy. Manito, ¿qué carne es esa? Eso es flat meat prime. Marinado por 48 horas. Una salsa asiática. Yo te pregunté qué carne era. Exactamente. Estaba diciendo. Pero 890, ¿cuál carne es? Flat meat prime. Eso es carne. Víctor está preguntando que qué carne trae eso. Le han dicho dos veces que es flat meat prime. El flat es... Flat meat es vacío. Ajá. Y la carne... Bueno, está angus. Prime es más duro que angus. Ok. Y la carne, pues, ¿dónde está en inglés? Flat meat. Flat meat. Flat meat. Ah, ya. Ahora sí. Ustedes hablan español porque yo no entiendo. Ok. Eso es vacío prime. Ya, claro. Ya. Ya llegaste. Mira, ¿cómo mi inglés no funcionó? Un hombre bilingüe como yo. Ok. Entonces, este es un arroz. Selección del chef, ¿verdad? Con flat meat. Chef's favorite se llama. Ok. El chef's favorite con oro. La salsa es una salsa asiática con oro. Y la carne es flat meat prime. A mí me está haciendo agua a la boca. Yo diciendo lo que es el plato. Aquí tenemos unos sexy veggies. Ay, pero me encanta comer gratis. ¿Verdad? Usted no sabe cuánto yo miro estas sesiones. Ya. Que le des like a los videos para que tú sigas viniendo, por favor. Claro. Y te digo algo bueno. Todavía faltan dos restaurantes. Después te vamos a comer carne y pasta. Y luego vamos a uno a comer postres, ¿ok? Prueben todo. Prueben el arroz. Prueben el aguacate. Prueben el flat meat. Puntuación. Víctor. ¿Cuánto tú duras cociendo una carne, por lo general? ¿Cociendo? Depende. ¿Cocinando, Víctor? Una carne. Bueno, cuando llego pechuga, llego salami. ¿Cuánto tú la dejas? Pechuga y salami, ajá. ¿Cuánto dura el sartén? Unos 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, por ahí creo. Ese flat meat prime se coció durante 48 horas, o sea, dos días. Dos días. Dos días cociéndose a fuego bajo para que te llegue así tiernecito. O sea, para llegar a mi boca. Exactamente. Del 1 al 10. 10. Hasta ahora el mejor plato que hemos probado en este 24 horas comiendo oro. Para mí, sí. Del 1 al 10. ¿Tú vas a comer? Llama ese plato para mi casa, para cenar. Víctor, estamos en un sitio fino. Estamos en un sitio fino. Tú tienes que comportarte. Yo le dije a los tigres, voy a traer un pan a mío. Voy a ir con mi novia, un pan a mío que es un tipo bien, que tiene los moños huevos. Ah, claro, 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 claro. Bro, eso está riquísimo. Eso está riquísimo, Carlos. Ok, del 1 al 10. 15. 15. Yo le doy, a mí no me gusta dar 10, pero este se lo merece. Yo le doy un 10 de 10. Wow. ¿Por qué tú no traiste eso de primero? Ay, Dios mío. Ah, ¿ahora te lo han viendo después que le di un 2 al sushi? No, espérate. Ustedes van a seguir comiendo, señores. Eso es rico. Usted puede comprar eso. Sexy berry, vamos. Ay. ¿Qué fue? Me encanta esta vida, me encanta esta vida. ¿Tiene oro ahí? Víctor, ¿tiene oro ahí? ¿No me lo va a quitar como la novia tuya? No, no. ¿A mí no? Pero tiene oro ahí, pero eso está bien que tenga oro. Eso, ya, ya. Del 1 al 10 para el... ¡Ah! Me lo tiré encima, me tiró el oro. Oye, eso es buena noticia, yo creo. Viene cuarto pues a casa. Oye, manito, me voy a dar un arroz por intercambio. Tú me doy un arroz que te subo un post. ¿Eh? Cuéntalo. Tú me doy un arroz que te subo un post. ¡Eh, Adi, Adi! ¿Qué va? Tira uno. Del 1 al 10. Un 10. ¿Te gustó? Claro. Está muy bueno. Claro que estoy en ambiente, Carlos. Pues en ambiente. Pero yo no entiendo. El arroz lo puse a buen humor, güey. El arroz está riquísimo. Y esto, perfecto. Loco, está muy bueno. Está bueno. Tú no bebes, del 1 al 10. Pero está bueno. Yo le doy 9 y medio. 9 y medio, una mujer que no bebe. Yo le voy a dar un 9, porque yo soy un tipo más de bebida fuerte. Pero para hacer un trago, no para mí, para gente que bebe. Está demasiado, güey. 9 de 10. Salud. La mano izquierda, si no 7 años de mal sexo. Que yo tome el maceta, ¿para qué me va a afectar ahora el maceta? ¿Y este tipo? Yo tuve una... Al año yo no tengo sexo y Carlos. ¿Cuándo año? ¿Cuándo año? ¿Cuándo año? ¿Cuándo año? ¿Cuándo año? ¿Cuándo año? ¿Cuándo año al año? ¿Pero ya el de 2022 pasó o todavía? No, pasó, pasó. ¿Ya pasó? Ya. Ah, pues ya. ¿En el 2023 tienes pensado con quién? Antes de venir para acá, fue. Ok, vamos arriba. Ok. Próximo restaurante. Carne. No va a ser picadita. O sea, va a ser una carne. El plato de carne nada más. Y pasta. Me la pongan para llevar. ¿Cómo que a ti? Yo me mato contigo por ese plato, muchacha. Yo me mato contigo por ese plato. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Tercer restaurante. Estamos en tres cuartos y aquí hasta la bebida trae oro. ¿Qué bebida es esta? Margarita de chinola. Margarita de chinola con oro. ¿Tiene alcohol, hermano? No. Una margarita sin alcohol. Carlos, yo no bebo esto todos los días, Carlos. Y Jennifer no bebe un carajo. Vamos a ver. Probamos. ¿Se hace como el vino que se huele? Como el vino, como el vino. Por ejemplo, a ti te dan una copa de vino. ¿Qué tú haces? Así, primero se huele. Para ver qué año es. ¿Para ver qué año es? Claro. Bueno, la vez, dime el año. Bueno, la vez, dime el año. Bueno, la vez, dime el año. Ajá. Pandemia. Año pandemia, dos mil veces, dos mil veces. Es por ahí que va la vez. Es por ahí que va la vez. Esto es así, ajá. Entonces, después lo mueves para ver el cuerpo, ¿verdad? Así. Para ver el cuerpo. Bueno, prueba la vaina. ¿Salud? El diache salió oro. Saludcita, la más bebedora. Ey, se brinda con la moniquela y no siete años de mal sexo. Pero yo no tengo, yo no tengo siete. Qué cura. Vamos a ver, del uno al diez. Este actor le pone cara. Sale a jugo con papel. Hernán, si tú supieras que para mí pega. Yo no lo pediría con oro, pero no lo... Por ejemplo, en el hot dog dañaba el sabor del hot dog. Aquí no. Bueno, es gratis, así que sabe bueno. No, del uno al diez. Un ocho. Un ocho. ¿Está bueno? Claro, está bueno. Para mí, un siete. Yo no soy muy de Margarita, pero está bueno. Yo le doy un siete también. Un siete. Se siente rara la textura del oro. Llego, llego. Llego, llego. Llego la comida. Puré. Puré de yuca con oro. Aquí. Vegetales salteados. Vegetales salteados también, con oro. Todo con oro. Aquí tenemos un sirloin. Sirloin dorado. Ok. Sirloin. Vamos a ver. ¿Es para ti solo, mamá? No, cada uno va a coger un pedacito para poder opinar. Yo pensé que el ramera tuyo. Ok. Ok. ¿Víctor? Usted comen y yo no, no. ¿Cada uno va a probar? ¿Tú quieres, Jenny? Maíz de oro. Maíz de oro. El mismo maíz con un chile de oro. Opa. Está bueno, está bueno. Ahora va Jenny. Ay, ay. El baile. Es para opinar. Para opinar, Víctor. Y después le ponemos notas y seguimos comiendo. Aquí viene aquí para opinar, para comer con los bienes. Las papitas de oro, claro. Ok. Del 1 al 10, el sirloin. 10. El carnívoro. 10 también. Está muy bueno. ¿Y tú? 9. Porque tú tampoco puedes ser tan dadivosos. Uno no sabe si viene un plato mejor. 9 de 10. Ok. Próximo plato. Tiene toda la boca llena de oro. No, lo voy a limpiar ahora con eso. Traelo de acá. Ok. Agarre aquí. Claro, claro, claro. Dele ahí. Eso, este plato. Pasta Alfredo. Con oro. Vamos a ver qué tal. Ok. Si tú le estás dando al tenedor, no va a pasar nunca. No. No. Ok. Ok. A ver. Tú sabes de eso, Carlos. Ok. Prueba aquí. La pasta Alfredo. Júntamelo todo ahí. No. Compártate. Vamos. Vamos. Dale, venga, venga. Te voy a comer mucho hoy. Faltan dos restaurantes más. No, falta uno más. De postres. Está bueno. Del 1 al 10. 8 y medio. Del 1 al 10. No, 8 y medio también. Pero tú pones aquel que está 8 y medio es demasiado bueno. Está bien, está bien. 8 y medio. Yo le doy un 7. Un 7 que es pasable, pero tampoco es como el sirloin que fue un boom. Un 7 de 10. Muy bueno. Vamos a ver. Último plato en tres cuartos de oro. ¿Esto qué es? Esto es un risotto de hongos trufados. Risotto de hongos trufados. Nada más el nombre me hace que va a ver. Prueba ese. ¿Por qué puse esa cara? Imagínate. Ya, un pedazote. Hey, te quiero. Del 1 al 10, Víctor. Pruebe arroz con leche. Ay, no. No, Víctor. Yo quiero probar arroz con leche que tú pruebas. Del 1 al 10. Ve diciendo tú, del 1 al 10. Yo me lo llevo como risotto en mi vida. Yo le doy un 9 y medio. O sea, ¿te gustó más el sirloin que eso? Sí. Yo le doy un 9 y medio, pero yo le di 9 al sirloin. O sea, me gustó más el risotto trufado que el sirloin, que el sirloin está muy bueno también. El 9 al 10 es sobresaliente. Mi carne es first. Así que yo le di 9 aquí. 10, tú le diste. Ah, un 9. ¿Ya? Un 9. Bueno. Vino bueno. Ahora vamos al restaurante que falta, que es de postres. Tú sabes que yo tengo 24 horas comiendo, siguen comiendo. Yo estoy ready. Carly que fue, pero yo te dije para qué coger un pedacito. Vamos a una cosa. ¿Cuál tú quieres? ¿Cómo que cuál yo quiero? Coge ese que está ahí. ¿Cuál de esos dos? Oye. ¿Es el gordito? No, no, no. Víctor, mira, te estoy dando el pedazo más grande. Es que uno no puede venir a compartir comida aquí. Toma. Donde hay hambre. Bueno, como yo soy una dieta, entonces tengo que seguir aquí. Después de todas las alturas, tú empezaste en rico jordó con dos jordó enteros. Y aquí entro a la dieta. ¿Cuál es lo que tú comes final? Que te hace efecto. Vende eso. ¿Cómo es? Lo que tú comes final es que te hace efecto. Así que eso. Por ejemplo, si yo me doy unas alturas el día entero, ¿verdad? Ajá. Y al final como dos brócolis. Es el brócoli que te hace el real efecto. Pero el hambúrguer no me hizo nada. No, nada. Ah, pero mira cómo, por eso yo estoy gordo. Porque yo como brócoli y después el hambúrguer. Últimos dos platos. ¿Esto es cheesecake? Exacto. Adiviné. ¿Y esto? Una arepa, una arepa. No, eso parece pudín de pan. Eso es un pudín de pan. Ah, soy el mejor. Ah, iba a sacar una arepa, perdón. Un toquecito de menta para darle frescor al plato. Uy, uy, uy. Forrado en oro todo. Ey, señores, pero tranquilo. Mira, mira, Víctor. Víctor le puso un chin la vainita y lo cargó para acá así. No, está burlado. Pudín de pan. Ey, tiene que entrarle con todo. Pruébalo. Pudín de pan. Pudín de pan. El crumble y el helado. Juntos. Del 1 al 10. ¿Tú probaste el pudín de pan ya? Vamos, pruébame el pudín de pan. Jennifer, del 1 al 10 para el pudín de pan con helado y oro. 10. Para mí también tiene un 10. Muy bueno. No es relajando, sino el mejor pudín de pan que yo he probado en mi vida. Está muy cerca. Lo demás también bueno, pero no se comparan con este plato. Del 1 al 10 para el pudín de pan. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No sé qué. El pudín de pan que yo he comido. Se le cayó. Estaba escuchando. El pudín de pan que yo he comido un pudín, tú sabes. De esos 850 pesos. Ok. Este del 1 al 10. O sea, es bueno. Un 7. Es genial. El mejor pudín de pan que yo he probado en mi vida. Yo no como eso todos los 10, imagínate. Yo no puedo decir nada. Cheesecake, del 1 al 10. Un 8. Retweet. Yo digo un 8. Muy buen cheesecake, pero el problema mío fue que probé ese pudín de pan antes. Y ese pudín de pan está 1A. Del 1 al 10 para el cheesecake. Un 9. ¿A los cuántos likes volvemos a hacer un video comiendo con oro? A los 5. A los 10. 80.000 likes. 80.000 likes y hacemos otro video comiendo oro. Pero mira ese, que fue un golden tomahawk de 14.000 pesos. Y fue aquí mismo en MG Kitchen también. Dale huyendo para allá y dale like. Ahí está bueno. Este está burlado. Está divino. De verdad, este es el mejor pudín de pan que yo probé. La heladita y la... Ven acá, pero yo iba para el gimnasio hoy. Bien de dieta hoy. ¿Pero va a qué hora tío para ir? No, ya. Es que voy para el gimnasio ya comiendo. Yo voy para el gimnasio ahorita a las 10 que yo voy. Suscríbanse a este canal. Suscríbanse a este canal. Obligados, suscríbanse. Y por favor, suscríbanse a mi canal para que yo pueda llegar a un millón de seguidores. ¿Cuánto te falta por millón? Como 50.000. ¿Te faltan 50.000 por millón? Ajá. Ayudemos a Víctor. Sí. Ayudemos a Víctor. Ayudemos a Víctor. Ayudemos a Víctor. Ayudemos a Víctor. Para llegar a un millón de suscriptores, por favor.